Y escucha bien esta historia, no pierdas ningún detalle, de un hombre que eran cualquiera y en su tierra no era nadie. Cansado de no hacer nada y que a nadie le importase, que no le echaran de menos si a la leyón se alistase. Quería sencillamente hacer algo con su vida, el tío era un valiente y allí se fue pa' Melilla. Salió con un pelotón junto a trece compañeros y el cabo que le guió era suceso terrero. El malo estaba sitiado, no había ya escapatoria, habían bombardeado y allí encontraron su gloria. Que se entere de su familia, que lo sepa el pueblo entero, habían dado su vida y habían muerto sin miedo. Y no le importan medallas, honores ni nada, solo quería servir a su patria. Y sin pensar en su vida ni en que pasara mayor honor en morir por España. Y en el blocao situado bajo el gurú necesitaban una ayuda urgente y voluntarias acudían sabiendo muy bien que aquello era el blocao de la muerte. Ya ha pasado mucho tiempo y a veces nos olvidamos, así siempre ha sido el tercio, a ver si nos enteramos. Que era gente sin estudio y algunos muertos de hambre dejaron atrás su vida y murieron en combate. Que salgan los banderines y resuenen las cornetas, cojamos todos la papa porque está también su fiesta. En el blocao situado bajo el gurú necesitaban una ayuda urgente y voluntarias acudían sabiendo muy bien que aquello era el blocao de la muerte. En un momento situado bajo el gurú necesitaban una ayuda urgente y voluntarias acudían sabiendo muy bien que aquello era el blocao de la muerte. En un momento situado bajo el gurú necesitaban una ayuda urgente. Gracias. Gracias.